¿Cómo dice el dicho? Ni a nosotros se nos olvida con ese acento Sí, ¿verdad? Oye, ¿alguna vez te ha pasado que sí se te olvida qué es lo que quieres y de dónde vienes y por qué luchaste, por qué estás aquí, etcétera? Mira, la verdad, no, nunca, creo que soy una persona que tiene sus metas bien claras y olvidarme de dónde vengo, no, creo que no habría manera Oye, platícanos un poquito de este capítulo, ¿por qué no nos lo podemos perder? Es un capítulo muy interesante que está planteando el dicho, es una historia que se basa en pasado, presente y futuro Para ponerla de alguna manera, Juan Ignacio es mi personaje, viene siendo el presente y futuro, quién sabe, de la protagonista de Abby Y es el novio, un novio que seguramente les va a gustar mucho tenerlo así, es muy bueno, es noble, pero a ver qué hace o no hace con las situaciones que pasan dentro del capítulo Pues ya lo oyeron, qué más probadita que esta, para no perderse este capítulo Y recuerden amigos, que los bichos nos guían día con día, a ti, ¿cuál te guía? Bye, bye Adiós